El Santo Padre 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 Este encuentro Con toda la población Este encuentro masivo Entonces el saludo De emoción De parte del clero aquí congregado Muchos esperaban poder recibir la bendición Directamente del sumo pontífice Y precisamente es lo que están recibiendo La gracia del Papa Francisco Vemos las muestras de cariño Y ahora lo hacen a su nombre Para darle nuestra total adhesión Obediencia y afecto filial Así como nuestra más absoluta disponibilidad Para vivir nuestra vocación sacerdotal Consagrada Y nuestro periodo de formación como seminaristas Según el corazón de Cristo Ejerciendo con alegría y caridad sincera la obra del Señor Con el único anhelo de agradar a Dios Y servir a nuestros hermanos Y no a nosotros mismos Santo Padre En nuestra reciente visita a Adlimina En relación sobre el sacerdocio ministerial Usted nos recordaba Que mucho Se cita su célebre expresión Sean pastores con olor a oveja Es decir pastores que viven inmersos en medio del propio rebaño Siendo pescadores de hombres Pero que poco se menciona su otra célebre frase Sean pastores con olor a Dios Es decir Sacerdotes Que tengan el corazón traspasado por el amor del Señor Sacerdotes que no se miran a sí mismos Sino que tienen el corazón totalmente dirigido a Dios y a los hermanos Y por ello esta tarde le pedimos encarecidamente Que nos aconseje Como ser pastores con olor a oveja Y con olor a Dios En relación a la vida consagrada Le rogamos Santo Padre Que nos oriente para que nuestros consagrados y consagradas Abracen con esperanza el futuro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!